¡Aquí es! ¡Le pide que pegas al horno, mamá! El cine en Plaza Adentro Que re que quiere tu vida Que re que quiere tu vida Es el cine en Plaza Adentro Que re que quiere tu vida 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 El cine en Plaza Adentro Que re que le decía Por favor, estate quieto Que tienes la mano fría Que re que Que re que Se lo digo y lo repito, se lo digo y lo repito Se lo digo y lo repito, pa' decirlo no lo dudo Pa' decirlo no lo dudo, se lo digo y lo repito Y lo digo y lo repito, pa' decirlo no lo dudo Después le digo que bonito, que reencuentro de menudo Y lo repito, 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 que reencuentro de menudo El trobar es muy de ver, todos están contentitos Y se juntaron los tres, que parecen hermanitos Y lo repito, que reencuentro de menudo Que reencuentro de menudo Y lo repito, 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 que reencuentro de menudo eso voy a hacer ahora estoy improvisando ahora estoy improvisando eso no lo voy a hacer ahora estoy improvisando ahora estoy improvisando y ver cómo lo voy a hacer todos lo ya van a ver y ahorita le estoy cantando en YouTube las van a ver a Juan Panquerito toca ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Bravo! ¡Jajajaja! ¡Ya se volvió a entrar ¡Gracias!